La selección femenina de voleibol se consagró campeona de Centroamérica Sub-21 en su edición décimo novena en Belice. Las deportistas finalizaron su participación invictas, vencieron a sus similares de Honduras, Nicaragua y El Salvador, y la noche el pasado sábado a Belice. Pues nos esforzamos demasiado y la verdad ha sido tan genial. Fue un sentimiento bien bonito como equipo de tanto esfuerzo y como familia también de la federación y de Guatemala. Muy difícil el último encuentro. Sí, estuvo muy difícil, muy peleado y la verdad fue el mejor juego que he tenido en mi vida por ahora. La capitana de selección femenina de voleibol declaró que fue un trabajo en equipo. Pues más que nerviosismo, nosotros habíamos entrenado para eso realmente y entonces era esa satisfacción de que estábamos llegando al final. Entonces creo que más que eso fue la garra y el valor que nos agarró en el corazón y las ganas, el deseo de ganar, lo que nos llevó a lograr terminar ese último punto y pues tener el oro. William Fernández, entrenador de la selección de voleibol femenino de Guatemala, se mostró feliz con el trabajo que hizo su equipo por dos años y agregó que en pocos días iniciarán otra participación. El 26 de julio de este 2022 en Honduras, el equipo de voleibol femenino de Guatemala iniciará su participación en el campeonato centroamericano Sub-23. Fueron cuatro victorias pero muy difíciles, a cinco sets, o sea, definidas en dos, tres ellas definidas en el último momento, en el quinto set y una a tres cero. Pero sí, cada equipo nos salió a jugar muy bien y ellas supieron seguir el planteamiento táctico y jugaron con mucha garra. ¿Futuros encuentros o competiciones que va a tener la selección? Este mismo grupo se va en una semana, el día 27, para Honduras al campeonato Sub-23. Ellas son Sub-21 y participarán todas en el Sub-23 en siete días, nueve días.